Bien, pues nos encontramos en nuestra unidad Tuvo Gómez, aquí en el Valle de las Garzas, en el Barrio 3, y me acompaña nuestra directora del Instituto Municipal del Deporte, y les queremos presumir, pues que ya cambiamos las luminarias, que la verdad es que estaban horribles, y que nos había hecho falta presupuesto en el IMUDE, pero como el IMUDE no tiene, pues lo tuvimos que sacar desde el ayuntamiento, y decirles que pues ya están las luminarias colocadas, si ustedes se dan cuenta, parece de día, y pues ya está prácticamente oscureciendo, y pues me gustaría que nos digas, Verónica, ¿qué opinión tiene la gente de las nuevas luminarias? Presidenta, la gente desde que vio que empezaron a entrar los camiones, decían, sí va a ser, decían, no, no creo, y esto, la primera noche era así de, es que es increíble, podemos correr, nos ven que pasamos, y dicen, ahora sí se nota, ellos comentan años de la necesidad, aquí literal ya no jugaban a esta hora porque no se veía, entonces tenemos que, le digo, gracias a nuestra presidenta que tenemos el dinero y ella sabe cómo usarlo, bueno, los deportistas estamos emocionados, porque aparte hay más cambios, ¿verdad? Sí, claro, y ahorita vamos a ir hacia otra zona, en esta misma unidad Tubo Gómez, pero no nada más estamos realizando muchos mantenimientos y demás en esta zona, sino que en otras unidades deportivas también estamos atendiendo, sobre todo colocando las luminarias, y ahorita van a ver qué más estamos haciendo, incluida, pues una cancha en Marimar, que luego la vamos a ir a visitar, así es que nos vamos a otra zona de esta misma unidad deportiva. Estamos en el área de esta cancha que le estamos colocando el pasto sintético, una cancha que estaba profundamente dañada, totalmente dañada, horrible, pues ya no se podía con ella jugar, y Verónica, ¿tú cómo ves que está quedando? Está quedando hermosa, hermosa de que ya los niños vienen hasta se acuestan. Desde el primer día, Presidenta, te platico, vinieron a los chavos y empezaron, pasé yo y aplaudían, porque vieron que estaban levantando, mucho chavo está en liga, está en equipos, en club, pero aparte cuando son vacaciones, día libre, se vienen, se vienen aquí, y es una cancha que recibe muchísimo juventud, entonces estamos, todo el deporte estamos así como que, ahora sí que perdón, pero se dice, a huevos, si podemos, tenemos a alguien que se pone en los zapatos del otro y nos escucha, y a los directores nos dice, digan qué hace falta, entonces yo es un gusto tenerlo ahora aquí, y vean, es de día, y este pasto luce mucho más, Presidenta. Sí, la verdad es que está muy bonito, y no nada más estamos colocando aquí, sino también en la unidad 5 de mayo, que también se va a colocar, y también en Marimar 2, que estamos ahí impactando toda el área de juegos y demás, pero también la cancha, y allá andan enloquecidos en Marimar de gusto, porque les andan colocando su pasto sintético también, así es que... De hecho, Presidenta, perdón que la interrumpa, desde ahorita nos llaman, y les decimos que nos manden oficio, apartar su horario, les vamos a poner horario a cada quien, si tú te gusta el FUT7 y quieres ya tener tu día, aunque sea los sábados, dos horas, ve, ven al instituto, llama o tenemos Facebook, ajá, haz tu solicitud, y te vamos colocando tu horario, para que nadie te quite ese horario, esto es para todos, no es para un club, es para todos, ¿verdad Presidenta? Así es, los espacios públicos son para todos, así es que estamos poniendo orden en todo el tema de la apropiación que se tenía, de los espacios públicos, y de verdad que estamos bien contentos, porque están quedando los campos y las canchas súper padrísimos, y un saludo a todos los de Marimar, porque allá en Marimar 2 también les estamos poniendo el pasto sintético. Así es que muchas gracias, sobre todo a usted, que sí paga sus impuestos, que desde que inició enero, están las filas de personas pagando sus impuestos, y que gracias a esos impuestos, nosotros podemos hacer todas estas intervenciones que estamos haciendo. Así es que Verónica, pues muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.